Hoy era conocer a Kemunito. Pase al Metro Guerrero para ver su foto en el vidrio. Llegando. Llegue a ver su conferencia. Somos el mucho frío, pero ustedes, ¿verdad? Somos ellos cuando nos enfrentamos a los niños. Y por eso. Dios, estuve muy nervioso, no lo podía creer. Está todo chiquito, todo bonito. Le conseguí un saludo a uno de mis amigos. Listo. ¿Qué tal mi amigo Alcá? Tu amigo es muy bonito, no te conoces, pero te mando un abrazo, muchos saludos y espero que te encuentres bien. Muchas gracias. Se cumplió otra meta. Gracias. 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 Gracias.